Si se ven las traineras Mira, ahí van, ahí van Pues ya, ahí van, dándole, dándole Si lo ven, si ven, si ven Mira Ahí, 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 ahí Ahí ven los remos como brillan Ahí ven los remos como brillan Ahí ven como brillan los remos Si, pues ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen A dos segundos Hostia Venga, venga, venga Aupan D'Arribi Venga, venga Hostia Santursi está recuperando Dos segundos le lleva D'Arribi Dos segundos Dos segundos Mira todos los barcos como le siguen Mira, mira, mira Ahí van, ahí van Mira, mira, mira Mira todos los barcos Todos los barcos le siguen San Sebastián San Sebastián tiene cosas Que no tiene el mundo entero Tiene playa, tiene costa Mira, mira, mira Echo de menos a la San Juan y a la San Pedro Ya no están San Juan y San Pedro Ahora están las anteriores Mira, 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 mira Ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Ahí van llegando ya Mira las traineras Ahí van, ahí van Ahí están las tres banderas Venga, que ya llegáis Ándele, ándele Ándele Que ya llegáis Mira, 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 mira Ya está Ya han llegado Ya han llegado Todavía faltan algunas Con llegar Mira a toda la gente Viendo Desde la playa Hostia, mira Mira Oreo Mira Oreo Mira Oreo La trainerada de Oreo Mira, mira, mira Cómo ven aquí El helicóptero Mira todos los barcos Cómo vienen Todos Para la final Que es el próximo domingo Onda Rivi favorita Pero casi con O sea que ya le ha sacado Unos segundos Onda Rivi a la de Ciervana A 3.96 Entonces Tiene ese colchón de tiempo Para la final Que es el próximo domingo Bueno, ahí les dejo Desde la Bahía de la Concha Cincuenta De Onda Rivi a Seiga Conoce Arán Con un tiempo De 19 15 42 Al 9 Segundos 10 Centésimas Con respecto A Onda Rivi a Urtay París Seiga En un tiempo En un tiempo En un tiempo Oveito Y el último En un tiempo Dejo En un tiempo Onda Rivi A más Segundo De tanto De único Tarán Cabo Saría En séptima Posición Con un tiempo De 19 32 12 A 25 80 Con respecto A Onda Rivi A ir cerrando La clasificación Estaría Ares Con un tiempo De 19 42 98 A 36 Segundos 66 Centésimas De Onda Rivi Estos Como decimos Son tipos Provisionales Desde primer Tomito De regatas En categoría Masculina Edición De 2021 De la bandera De la concha Verena Seisano De Chubó Veí Son